Mensaje de Vicky Dávila a través de su cuenta X, arroba Vicky Dávila H. Presidente, usted ha dicho públicamente que es el jefe fiscal, y por eso, no se limita y ejerce como tal con Luz Ariana Camargo Terná por usted. Estamos de acuerdo en que hay que investigar a quienes cometen delitos y se tienen que hacer justicia, pero todos los delitos, incluyendo los que han cometido personas cercanas a usted y a su gobierno. El tema es que yo no he cometido ningún delito como periodista publicando espectro videos, como tampoco he delinquido publicando lo que diferentes fuentes. Algunas han puesto la cara, han denunciado sobre la corrupción y las posibles irregularidades que rodean su campaña, y han rodeado su gobierno. Los involucrados están en su círculo más cercano. Llama entonces la atención la celeridad con la cual la Fiscalía de Luz Ariana Camargo me abre una noticia criminal con base en una denuncia de un fanático suyo petrista que utiliza una locución suya como única prueba. Si me permite, le hago una pregunta públicamente, ya que la noticia criminal va abierta únicamente utilizando como prueba lo que usted ha dicho. ¿He cometido un delito publicando los petro videos? Si lo que dice fue un delito, entonces todos los periodistas que han revelado información sobre actos indebidos y de corrupción que obtienen a través de fuentes o filtraciones también habrían cometido delitos. Y eso no es lo que dice la Constitución ni la jurisprudencia en Colombia. Aquí lo que están tratando de hacer es intimidarme, callarme y castigarme por haberme atrevido a develar hechos de corrupción que usted hubiera preferido que nunca se supieran. Esta es la respuesta de Vicky Ávila al mensaje del presidente Gustavo Petro que dice Creo que Laro juzga por su condición. Los tiempos en que una fiscalía obedecía a la política del gobernante y extorsionaba a sus opositores pasaron. Los tiempos en que las fiscalías eran cómplices de los peores criminales pasaron. Los tiempos en que se usó la fiscalía como policía política e ideológica pasaron. Los tiempos en que se usó la fiscalía para entrampar la paz y generar la actual violencia, haciendo trizas a la paz acordada pasaron. Creo que Pegasus está relacionado con ese entrampamiento a la paz. Quise una terna de personas que no conocía personalmente pero dignas en su hoja de vida en la defensa de los derechos humanos para garantizar una fiscalía independiente de la política. Creo que ese hecho y con la actitud conforme a derecho de la Corte Suprema de Justicia, a pesar de las presiones de los nostálgicos de la gobernanza paramilitar, logro que tengamos una institución garantista, democrática y correcta. En Colombia no habrá más gestapos en manos de la extrema derecha. No habrá más aparatos ideológicos disfrazados que trituran jóvenes en las cárceles. Que expropiaron empresarios acusados de ser de las FARC para quedarse privadamente con sus bienes. Que traten al que proteste como si fuera un terrorista. Que deje de robar los bienes ilícitos de la mafia en extinción de dominio. No hay una fiscalía que obedezca ni mis órdenes ni las de ningún dirigente político. No me calumne como suele suceder. No juzgue por su condición. La fiscalía solo obedece las normas del derecho. Que se investigue y se haga justicia. Esa es la orden de la Constitución.